¡Bravo! 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 ¡Escucha caballo! ¡Esa de la ilusión! ¡Qué ganas tenía de volver! ¡Olé! ¡Y nosotros! Efectivamente, vais a volver a ser niños esta noche. ¡Oh! ¡Por favor! He estado viajando por todo el mundo, ¿eh? ¡Has venido de Maga a... ¡Hombre! He traído lo mejor de lo mejor, la magia. Yo sé, además Pablo, que tú solamente crees en lo que ves Pues esta noche vas a creer en lo que no ves a partir de ahora Bueno, si me permitís Un momentito, porque tengo sed Entonces voy a beber un poco ¡Oh! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Vamos! ¡No puede ser! Me contaba caducado Para que no haya ni trampa ni cartón Tenía un grupo Voy a continuar Con una baraja de cartas Nueva De Trinqui Viene todas las cartas posibles Elige una, Pablo Las seis Sí, 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 acércate sin miedo Puedes cerrar los ojos y soñar simplemente Por favor, Julia, tanto azúcar Coge una Enseña la cámara, yo no tiro ¿El público la ha visto? Sí, sí, creo que sí Todo el mundo Pues ahora colócala donde tú quieras Ahí mismo Perfecto Voy a barajar un poquito Baraja, baraja ¿Cómo manipula? ¿Cómo manipula? Está mezclando ¿Cómo manipula? Y simplemente de nuevo las introduzco en la caja Sí Mira Adiós Silencio Los magos Cuando tenemos hambre y queremos sopa Cogemos una tijera A sopita, ¿no? Pero si de repente Por ejemplo, en mi caso Lo que quiero es trinchar un pavo Coge un tijera No busquéis explicación Porque a veces no la hay Es la magia Son todos igual de buenos Tengo una botella Y tengo, pues, un recorte de periódico ¿Y qué voy a hacer? Envolver la botella Sí Envuelve, envuelve Es que no es fácil envolver No es fácil envolver Envolver no, pero la magia sí ¡Ay! Increíble Por favor, un respeto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Me noto que no sé si quieres hablar o quieres... No, no, tengo el broche final. El broche final. Tengo una bolsa. Mejor que la botella. Mejor. Mejor. Tengo una bolsa de papel. Sí. Es que la cogen muy raro, ¿no? No, no. A ver, una bolsa de papel que no tiene nada dentro. Ya, ya, ya. Allá va, allá va. ¡Qué ilusión! Bueno, 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 bueno. ¡Brindemos por la magia, Pablo! ¡Brindemos por la magia! ¿Dónde está mi papá aquí? Soñar, soñar. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, genia! ¡Se va! ¡Nos deja un vacío en el corazón! ¡Jesucristo caminando con las alas! No se queda despedir, no se queda... No se queda despedir porque ella... ¿Quiere decir algo? Porque ella no quiere. ¿Quieres decir algo? Yo puedo hacer otro, si queréis. ¿Quieres hacer otro? ¡Un bis, un bis, un bis! ¡Otro! ¡Otro! No es la primera vez que me piden volver al... A veces, lo pequeño puede ser muy grande, ¿verdad, Pablo? Sí. Dímelo a mí. Ahí la va. Tengo un vasito. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Cómo? Con una pelotita. ¿Va? Sí. Bien. Por ahora todo está en las redes de la lógica. Se oye la pelotita caer. Sí. ¿Cómo la ha caído? Pero ya no es la pelotita. ¿Eh? Nos ha callado. Nos ha callado la boca. Nos ha callado la boca. Pero podríamos... Habéis visto que no he hecho nada más. Nada. Pues voy a hacer que vuelva a aparecer la pelotita. ¡Oh!